Más escrito, pero muy peligroso, pero muy peligroso, pero muy peligroso Más escrito, pero muy peligroso, pero muy peligroso, pero muy peligroso Más escrito, pero muy peligroso, pero muy peligroso Más escrito, pero muy peligroso指체 Más escrito, menos extranjero, pero muy peligroso, pero muy peligroso ¡Hala como se dice! ¡Hala como se dice! ¡Hala el Quirinque! ¡Hala el Quirinque! ¡Hala el Quirinque! ¡Hala el Quirinque!